Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 28 del tiempo ordinario en el ciclo B. Como es el ciclo B, el texto proviene de San Marcos y la idea, el término que se va a repetir del principio al fin es vida eterna. Veamos cómo se desarrolla, pero antes de ello, por supuesto, hacemos primero una oración. Le pedimos a Dios por intercesión de la Santa Virgen María que nos ayude a acoger y a entender y a vivir y a testimoniar la palabra que vamos a escuchar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Es del capítulo décimo de San Marcos, los versículos del 17 al 30. Empezamos, por supuesto, leyendo el texto en español. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Jesús, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entra en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice, Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Yo os aseguro, Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. Bueno, ese es nuestro texto en español. Vamos a hacer nuestra exégesis que llamamos simple, porque realmente lo único que hacemos es fijarnos en algunos elementos del vocabulario y tratar de descubrir esa riqueza interior que sin duda es inagotable. Empezamos pues con el versículo 17. Eso pues viene de poré uomai, que es caminar. E poré uomai, que es jodón. Jodón es el camino, jodós es el camino. Entonces, estaba empezando a caminar. Traduce, se ponía ya en camino. Prostramon heis. Heis es uno. Prostramon. Entonces, corriendo. Uno corriendo. Cae gonu petesas. Gonu petesas. Gonu es la rodilla. Petesas viene de pipto, que significa caer. Entonces, y cayendo de rodillas o arrodillándose, que indudablemente es una señal de humildad y de súplica. Cae gonu petesas. Autón. Eperotao es el verbo para preguntar. Entonces, le pregunta. Didáscale agace. Didáscale es el maestro. Didáscalos es maestro. Agace está en vocativo. Agazo significa bueno. Bueno. Maestro bueno. Tipo y eso. ¿Qué hago? Inatsoen aionion. Cle-ro no meso. Cle-ro no meso. Tipo y eso. ¿Qué hago? Inatsoen aionion. Vida eterna. Esa es la traducción usual. Varias veces hemos hablado sobre este, sobre esto de la vida eterna, la expresión que se utiliza en griego para decir vida eterna. Soen aionion. Viene de, viene de, viene de eón. Aionios. Viene de eón y está indicando lo que, lo que dura toda una época, lo que dura toda una era. Entonces, eh, es, 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 es la vida que supera el límite de la vida humana. Se suele traducir por vida eterna. Me llama la atención el verbo, el verbo cleronomeo. Cleronomeo es heredar. Y él quiere heredar vida eterna. La traducción que tenemos dice, tener en herencia vida eterna. Observemos que no dice simplemente, yo quiero tener vida eterna, sino tener en herencia o heredar vida eterna. Ese verbo cleronomeo, pues tiene una importancia grande, porque en la ley de Moisés, lo que era la herencia, era posesión permanente de la familia. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro Levítico, nos encontramos que había disposiciones de pertenencia indefinida de la tierra, fundamentalmente de la tierra, para una determinada familia. Tanto, que en el antiguo pueblo de Israel, propiamente no había venta, porque después de 50 años, todo tenía que retornar a sus antiguos dueños. O sea que, lo que había, más bien era como una especie de renta. Se podía arrendar la tierra, pero la tierra debía pertenecer a la familia. Y era la tierra, fundamentalmente la tierra, lo que se recibía en herencia. Entonces, cuando este hombre le pide a Cristo tener en herencia vida eterna, se está refiriendo a verdaderamente poseer, recibir algo que él nunca tendría que dejar, algo que fuera realmente suyo. La petición de él, entonces, tiene ese énfasis. ¿Qué hago? Oye eso, del verbo pollo. ¿Qué haré? ¿Qué hago? Para heredar vida eterna. Para que la vida eterna, una vida que supera el límite de la vida humana. Ese es el sentido de Zoea Ionios. Una vida que supera el límite de la vida humana, sea realmente, realmente mía. Quiero poseer ese tipo de vida. Esa es la súplica que hace este hombre. Jode Jesús e Ipen autó. Jesús le dijo, Ipen le dijo, Nadie bueno, si no es el único Dios, sino solamente Dios. Esta frase podría tomarse como una especie de negación de Cristo de su propia condición divina. Esa sería una manera de interpretarlo. Pero, si nosotros, si nosotros lo analizamos bien, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, es que la verdadera bondad está en Dios. No se está pronunciando sobre su propia condición de bondad, ni por lo tanto, sobre su propia condición de divinidad. Solo nos está recordando que la verdadera bondad está en Dios. Y esto es clave, porque esa vida eterna es una vida en el Dios bueno. Hecha esta aclaración, sigue Cristo en el versículo 19. Las entolas oídas. Entolas, entolé es el mandamiento. Oídas es del verbo, es de saber. Entonces, sabes los mandamientos. Traducen aquí, ya sabes, los mandamientos. Y hace un recordatorio de algunos de los mandamientos. Me foneuses. Foneuo es matar, asesinar. Me moigeuses. Eso es adulterar, cometer adulterio. Me clepses. Clepto es robar. Ahí viene la cleptomanía. No robes. Me pseudomartureses. Martureo es dar testimonio. De ahí viene mártir, ¿no? Entonces, pseudomartureses es dar testimonio falso. Pseudo significa falso. Por ejemplo, un pseudónimo es un nombre falso. Una, esta, esta, esta palabra, esta raíz pseudo, se utiliza también, por ejemplo, en la biología. Hay un pseudópodo que es como un pie falso, que es cuando se prolonga una célula en una determinada dirección, como creando un piecillo. Me pseudomartureses, no des falso testimonio. Me apostereces. Apostereces. Apostereo es defraudar, es hacer trampa. Y luego, tima, que es del verbo timao. Tima, es decir, dar honra. Tima tonpatera su kaiten metera. Dale honra, honra a tu padre y a tu madre. Está recordando, pues, algunos de los mandamientos. Y entonces, este hombre dice, jode efe autó. Él le dice a Jesús, didáscale, maestro, nuevamente lo llama maestro. Tauta panta. Estas cosas todas, todas estas cosas. Efilaxamen ecneotetosmu. Efilaxamen. El verbo filazo. Filazo es vigilar. Es guardar. Originalmente es vigilar, ¿no? Es como ponerle el ojo a algo. Eso es lo que significa el filazo. Y es lo que, de ahí viene la expresión observar, que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando nos referimos a, era una persona observante, observaba los mandamientos. Esa es la, eso es lo que, el sentido que tiene ahí de observar. Nosotros en, en vida religiosa hablamos de una persona observante, es decir, una persona que es fiel a los mandamientos, a las constituciones, a la legislación de la comunidad. Como diciendo, siempre lo tiene ante sus ojos. Entonces, él dice, el filaxamen, he observado, que se entiende como he cuidado, he guardado, ¿cierto? Todo esto lo he guardado, todo esto que tú dices, los mandamientos lo he guardado, ecneotetosmu. Neotes significa la juventud, desde mi juventud. Usualmente, este pasaje se menciona como el pasaje del, del joven rico. La verdad es que él no está diciendo que sea joven en ese momento. Él lo que está diciendo es que ha guardado todos esos mandamientos desde su juventud. Desde que yo era joven, lo he guardado. Tenemos entonces en esta persona un caso realmente excepcional. Esto vale la pena destacarlo. Porque la mayor parte de la gente que se acercaba a Jesús o estaba en una condición grave de salud o estaba en una condición espiritual terrible o le pedía a Cristo ayuda para otra persona que estaba en mala salud o que estaba mal espiritualmente o también personas que estaban en pecado. Pero aquí tenemos alguien que se acercaban a Jesús y que no está enfermo, que no está poseso y que no está en pecado. Y repito, lo que es, los que se le acercaban a Jesús solían ser personas que o estaban enfermos o eran posesos o estaban en pecado. Este hombre no tiene ninguna de esas tres características y en este sentido este evangelio es, es como único porque es como si respondiera a la pregunta. Como que este evangelio quiere responder a la pregunta. ¿Qué tiene Cristo para ofrecerle a aquel que ni está enfermo en su cuerpo, ni tampoco tiene un problema de posesión diabólica del mal espíritu? Ni tampoco es una persona que esté en pecado, ni tampoco es una persona que esté en pecado. Este es un hombre saludable que además de todo tiene muchos bienes. Es decir, no es solo que tiene salud física, sino que tiene salud financiera, tiene salud económica. ¿Qué tiene Cristo para darle a esa persona? El verbo blepo, que significa mirar, mirar con atención, mirar fijamente. Aquí traduce Jesús fijando en él su mirada. Habiéndolo mirado fijamente, egapesen, egapesen, egapesen del verbo agapao, que significa ese amor. Es un amor, es una mirada cargada de amor. Varias veces en este pasaje aparece el verbo blepo. Esta es la primera vez que aparece aquí. Es Jesús mirando fijamente. Luego vamos a encontrar otra vez a Jesús mirando alrededor. Luego a Jesús mirando a los discípulos. Indudablemente este verbo blepo, este mirar con atención, mirar fijamente, tiene un lugar dentro de este pasaje. Y tal vez es bueno que nos hagamos alguna reflexión. Esa mirada profunda de Cristo, pero una mirada cargada de amor. Esa mirada fija y amorosa de Cristo. Yo creo que nos invita como a preguntarnos por nosotros mismos. Es decir, ¿qué pasaría si Jesús mirara así mi vida? ¿Qué encontraría Cristo en mi vida mirándola así? Cristo miró con esa profundidad y con ese amor a esta persona. Calle y penautó y le dijo, Justereo es faltar, lo que falta. Gen es el acusativo de heis, que significa uno, una sola cosa. Entonces, Una cosa falta, sé. Una cosa te falta. Ve, es un imperativo, ve. Josaejeis, todas las cosas, todo cuanto tienes. Josaejeis, ejes del verbo ejo, que es tener. Todo cuanto tienes. Poleson, en el verbo poleo, poleo significa vender o hacer una transacción, un intercambio. En este caso, pues, claramente significa vender. Jensee, justerey, hipage, josaejeis, peloson. Todas las cosas que tienes, todo eso, todo cuanto tienes, véndelo. Kai dos, ese es otro imperativo. Esto tiene varios imperativos, ¿no? Hipage, ve, luego dos. Peloson, entonces, josaejeis, peloson. Vende todo lo cuanto tienes. Kai dos, tohoes. Y dos, ese dos, pues, es de dar. Entonces, dalo, tois, tohoes. Tohoes significa el pobre. Y es interesante la etimología. Es decir, el origen, el origen etimológico de tohoes es interesante. Es la palabra típica en el Nuevo Testamento para referirse a los pobres. Resulta que tohoes originalmente lo que significa es aquella persona que se agacha. Y aquella persona que se acobarda. Tohoes es el que se agacha y se acobarda. Y me parece que ese origen nos dice algo, algo profundo, algo impresionante sobre lo que significan los pobres en la Biblia. La persona pobre es la persona que ha sido disminuida y es la persona que ha sido asustada. Está encogido, mientras que la actitud del que tiene muchos bienes suele ser una actitud eniesta, la persona que se yergue, la persona que se muestra, la persona que se exhibe, el pobre. El pobre es el que se siente disminuido. Es aquel a quien la vida lo ha agachado. A quien la vida lo ha asustado. Asustado y agachado. Esos son los pobres. Entonces ve cuánto tienes, véndelo. Dalo, dalo a esos a los que la vida los ha disminuido. Dale a aquellos que han sido achicados y asustados por la vida. Y tendrás, del verbo ejo, por supuesto, Tendrás un tesoro. Claramente nuestra palabra tesoro viene de este cesauros. Y tendrás un tesoro en uranó, en el cielo. Acolúcei, como lo hemos mencionado tantas veces, significa acompañar, estar cercano. Ven y sígueme, termina traduciendo al español. Nolo, observa una cosa. Cristo invita a este joven, o bueno, a este hombre, tal vez no era tan joven, repito. Cristo invita a este hombre a que entregue sus riquezas a aquellos que están disminuidos y asustados, acobardados. Si lo miras bien, esa es la descripción de Cristo. Es decir, Cristo quiere que sus discípulos sean como él. Y de hecho está invitando a este hombre a que sea como él. Porque la descripción de Cristo es esa que encontramos ahí. La descripción de quién es Cristo está ahí. Cristo es uno que no cesa de dar su riqueza a aquellos a quienes la vida los ha achicado y los ha asustado. Observemos que hay un mensaje que podríamos llamar un mensaje de justicia. Es como si Cristo le dijera A ti la vida te ha engrandecido. Preocúpate de aquellos a quienes la vida los ha achicado. A ti la vida te ha hecho fuerte. Ocúpate de aquellos a quienes la vida los ha llenado de miedo. Eso es ser como yo. Eso es seguirme. Eso es tener vida eterna. Eso es ser como Dios. Porque Cristo es Dios entre nosotros. Dios con nosotros. La palabra de Cristo es profunda. Repasemos los imperativos. Luego dice Ve, vende, da y ven. Ve y luego ven. Ve para que vendas, para que des y luego ven, para ser como yo. Para ser uno más. Uno de los pocos. Pero uno más que ofrece lo que tiene a aquellos que no tienen. ¿Qué sucede entonces? Joder Stignasas, epitólogo, el destruido, abatido, epitólogo por este mensaje, por estas palabras. Apelten, lipúmenos. Apelten de aperjomai. Se fue. Lipúmenos, entristecido. lupúmenos. Lupeo. Lupeo. Lupeo significa, esto también es interesante, es entristecerse, pero, pero va unido. Es un verbo que se utilizaría, por ejemplo, para hacer duelo. Entonces, apelten, se fue, lupúmenos. Se fue haciendo duelo. Lupeo, repito, es una palabra que indica ese lamento, ese lamento profundo, perdón, ese lamento profundo, que es el propio, del que hace duelo. Entonces, fíjate lo interesante, porque, él quería vida eterna, y va donde el didáscalos, donde el maestro, porque quiere vida eterna, y se va, haciendo duelo. ¿Te das cuenta, lo interesante? Él buscaba vida, y se va haciendo duelo. ¿Qué podemos aprender de eso? En latín, este versículo dice, que con tristatus, y no verbo, eso es lo que significa, estignasas, habiéndose entristecido, por esta palabra, apelten lipúmenos, en latín, traducen, habiit, se fue, merens, merens, mereo, en latín, es precisamente, la palabra que se utiliza, para indicar, esa tristeza profunda, que es propia del duelo, la tristeza propia del duelo, la tristeza propia del duelo. Porque aunque tuviera, todas esas cualidades, y aunque tuviera, todos esos bienes, y aunque tuviera, toda esa salud, en realidad, estaba muerto. Explica el evangelista, en gar, en gar, ejon, ctemata, pola, ctemata, quiere decir, bienes, riquezas, gar, es conjunción para explicar, para introducir una explicación, bienes, era, poseedor, era de los que tienen, muchas, pola, muchas ctemata, muchas riquezas, uno puede ver, como estas ctemata, estas ctemata, estas riquezas, estos bienes, sepultan a este hombre, y por eso, él está muerto, por eso hace duelo, por eso está tan triste. Sigue el texto, caipere blepsámenos, o Jesús, otra vez, ahí está la raíz del verbo blepo, peri, alrededor, caipere blepsámenos, o Jesús, y mirando en torno a Jesús, legeito y smacetáis autú, dice a sus discípulos, pos discolos, pos discolos, joita cremata, joita cremata, e jontes, eis ten basileyan tu zeú, eis eleusen, eis eleusontay, mirando alrededor Jesús, ¿qué hay en esta nueva mirada de Cristo? Son los mismos ojos que han visto, al que iba a ser discípulo, pero que no lo fue, que murió como discípulo, son los mismos ojos, tal vez esos ojos, están, renovando, la misma, exhortación a esos discípulos, pero, también a ellos les está diciendo, sean ustedes, de los que dan, a los que no tienen, de los que levantan, a los que están, disminuidos, de los que fortalecen, a los que están asustados, porque eso es ser discípulo de Cristo, dar al que no tiene, levantar al que está caído, darle fuerza al que está cobardado, disminuido, asustado por la vida, la mirada de Cristo, seguramente está repitiendo, en silencio, esa pregunta a ellos, ustedes son de esos, o no, pos discolos, discolos, es, difícilmente, pos discolos, cuán difícilmente, los que tienen riquezas, cuán difícilmente, los que tienen riquezas, en el reino de Dios, del verbo, del verbo, lo repetimos prácticamente, en todas, estas sesiones, es entrar, es entrar, es el infinitivo, entrar, en el reino de Dios, cuán difícil, cuán difícil, cuán difícil es, para los que tienen riquezas, entrar, en el reino de Dios, estamos ahí, en el versículo, veintitrés, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, el tener, el retener, grémata, las riquezas, el problema es ese, retener las riquezas, las riquezas, están para los otros verbos, que Cristo dijo, las riquezas, están, para dar, y recordemos, que riquezas, pues tenemos, de muchas maneras, está el dinero, claro, está el dinero, pero están, los conocimientos, están las cualidades, las virtudes, una persona, que tiene liderazgo, tu liderazgo, es una riqueza, que tú tienes, estás utilizando, tu liderazgo, para ayudar a levantar, a los que están disminuidos, tus conocimientos, los estás dando, para aquellos, que están disminuidos, por la ignorancia, por el error, entonces, el problema está, en este verbo, está en el verbo, ejontes, el problema está, en ese tener, que es retener, las grémata, las riquezas, están para didomi, están para ser dadas, el problema no es tener, en sí mismo, el problema es retener, es decir, tener sin dar, el problema es tener sin dar, y el que tiene sin dar, queda sepultado, por lo que tiene, y entonces se muere, y entonces hace duelo, por sí mismo, y por eso vive en la tristeza, es interesante, la enseñanza, que nos da en este sentido, el Papa Francisco, cuando se refiere, a lo que sucede, esto lo cuenta, en Evangelii Gaudium, en el gozo del Evangelio, como la persona, que se encierra, en lo que tiene, es una persona, que con mucha frecuencia, experimenta esta tristeza, este lupeo, que apareció aquí, con el que iba a ser discípulo, lo que retienes, te sepulta, lo que retienes, es tu tumba, lo que no entregas, es tu prisión, ese es el mensaje, hermoso, impresionante, que aparece aquí, pero los discípulos, no entienden esto, hoy de macetai, es aubonto, zanbeo es, asombrarse, extrañarse, es zambunto, es zambunto, hoy de macetai, es zambunto, los discípulos, se asombraban, epito is logo, y sautu, de sus palabras, o de jesus, palin, apocriteis, apocriteis, pero jesus, apocriteis, hablando, empezando a hablar, les dijo, tecna, tecnon es, es un niñito, un niño, niño, o niña, hijo, lege, y repite, la misma expresión, pos, dus, kolonestin, eisten, vasileian, tu, teu, eis, el tein, que es difícil, es entrar al reino, de los cielos, al reino de Dios, ¿por qué es difícil? pues es difícil, porque nosotros retenemos, porque nosotros, somos encantados, con el verbo, ejo, y poco fascinados, por el verbo, didomi, ejo, es tener, o poseer, o retener, didomi, es dar, es compartir, es entregar, y sigue Cristo explicando, eucopóteronestin, más fácil es, camelon, diatrimalías, rafidos, es una frase muy conocida, ¿no? del evangelio, más fácil es, camelon, camelos es el camello, trimalía es hueco, agujero, rafis, rafidos, es la aguja, dielzein, a través, pasar a través, eucopóteronestin, camelon, diatestrimalías, rafidos, dielzein, es más fácil, que atraviese, por el ojo, por el agujero, de una aguja, ¿eso es más fácil? Según Wikipedia, una aguja, es un filamento de metal, cobre u otro material duro, de tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo, y con el otro acabado, en un ojo o asa, para insertar un hilo. ¿es más fácil, que el camello, pase a través, del ojo de la aguja, e, ahí está, la partícula de comparación, plusión, el rico, eis ten basileian tuteu, eis el zein, que entre el rico, plusios, es la misma raíz, de donde viene, la plutocracia, el gobierno de los ricos, donde mandan los ricos, que el rico, entre en el reino de los cielos, pero ya vamos entendiendo, cuál es el problema, el problema está, en que nos fascina el tener, y no nos guste tanto, el compartir, el dar, sobre esto del camello, y el ojo de la aguja, hay algunos, que, se asombran, de lo ridícula, de la comparación, lo ridículo, de la comparación, y entonces, tratan de explicarlo, entonces, dicen que, por ejemplo, en Jerusalén, había unas puertas, estrechas, en la muralla, que eran llamadas agujas, y que, por consiguiente, que el camello, pase por esa puerta estrecha, es difícil, otros dicen, que, si nos vamos, a la lengua, hebrea, la palabra camello, puede ser parecido, a cable de navío, a mí me parece, que, que no es necesario, pues, es posible, que tengan razón, esas interpretaciones, pero me parece, que no es necesario, llegar hasta ese punto, por una razón, muy sencilla, y es que, de hecho, Cristo, está refiriéndose, a algo, que es ridículamente, imposible, y por eso dice, hoy de perisos, exeplesonto, ellos, hoy, se refiere a los, más detalle, a los discípulos, ellos, enormemente, asombrados, decían, prosgeautus, el uno al otro, caitis, 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 dunatai, sozenai, y, quien, podrá, salvarse, sozenai, del verbo sozo, expleso, es, asombrarse, entonces, claramente, Cristo ha dicho algo, que es, absurdamente, imposible, el camello, y el ojo, de la aguja, pero, tiene un significado, y el significado, es, mostrar, que efectivamente, no se puede, y por eso, el asombro, de los discípulos, quien podrá salvarse, nuevamente, el verbo ver, en blepsa, sautois, jojesus, leggei, viéndolos, Jesús, les dice, para, antropois, adunaton, alu, para, ceo, panta, panta, arduinatá, para, toceo, dunatos, de dunamai, es, lo que uno puede hacer, lo que uno puede hacer, entonces, dunatos, es lo posible, adunatos, es lo imposible, entonces, tan imposible, como que el camello, quepa por el ojo, de la aguja, es imposible, o sea, no le busques más, no se puede, la salvación, es imposible, para el hombre, que tu corazón, cambie, para que no quieras, simplemente, tener y retener, sino que empieces, a dar, a compartir, y a preocuparte, por el que no tiene, que tu corazón, tenga ese cambio, y así entres, al reino de Dios, y así te salves, y así tengas vida eterna, eso no lo puedes lograr tú, es lo que nos está diciendo Jesús, esto no lo puedes lograr tú, Erxato, Legen, Jopetro, Sautó, empezó, de Arjomay, empezó a decirle, Jopetro, Sautó, empezó a decirle, Pedro a él, y tú, mira, geméis, afécamen, panta, cai, ecoluz, tecamen, soy, mira, nosotros, afécamen, nosotros es geméis, ¿no? Geméis, el otro verbo es afíem, y que es, dejar, nosotros hemos dejado todo, panta, nosotros hemos dejado todo, cai, ecolucekamensoi, y te acompañamos, y estamos contigo, entonces viene la hermosa promesa de Cristo, con la que termina este pasaje, Efejo Jesús, dijo Jesús, amen, legujimin, en verdad, digo a vosotros, que habiendo dejado, que habiendo dejado, casa, luego Adelfuz, e Adelfuz, los hermanos, e Adelfaz, las hermanas, e Metera, la madre, e Patera, el padre, e Tecna, los hijos, e Agrus, aquí traducen hacienda, literalmente Agrus son las tierras, los campos, que es la riqueza principal en aquel tiempo, no hay nadie que dejando, casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, jekemenemu, jeneken, siempre lo pronuncio mal, jeneken, jenekenemu, que jeneken, tuewangeliu, a causa de mí, no es dejar simplemente, no es que no tengan valor esas cosas, Cristo no está diciendo que eso no tiene valor, Cristo lo que está diciendo es, que es dejar todo eso, jekemenemu, por causa de mí, que jeneken tuewangeliu, y por causa del evangelio, y qué pasará, a los que dejen todas esas cosas por Cristo y por el evangelio, entonces viene una palabra larguísima, no puede ser que alguno deje todo eso, e amelave, del verbo lambano, de recibir, y que no reciba, hecaton, hecatontaplasiona, eso significa cien veces más, cien veces, e amelave, hecatontaplasiona, 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 son casi trabalenguas para nosotros, e amelave, hecatontaplasiona, que no reciba cien veces, cien veces más, y que no reciba en este tiempo, y que no reciba en este tiempo, soenayonion, soenayonion, nadie que deje todo eso, dejará de recibir cien veces más ahora, en este tiempo, en términos de casas, en términos de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, y como han notado varios, también yo tengo que decir, observa que no pone padre, ¿por qué? ¿por qué no pone padre? porque padre solo hay uno, el del cielo, indudablemente la palabra padre, tiene un significado único para Cristo, pero añade, metadiochmon, metadiochmon, diogmos es persecución, con persecuciones, eso en esta tierra, recibirá cien veces más, con persecuciones, caientoayon y tuerjómeno, y en el mundo venidero, y en el tiempo que viene, soenayonion, aquella vida eterna, que quería ese hombre, y que finalmente, pues no resultó discípulo, porque estaba sepultado, sepultado por sus propias posesiones, así que la enseñanza es clara, la vida eterna, poseer vida eterna, requiere entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, es algo que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos, pero el que entra, cambia, y su preocupación, no es tener y retener, sino dar y ayudar, a aquel que ha sido disminuido, asustado, arrinconado por la vida, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo,